Como el barro en las manos, así soy yo, en las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios Como el barro en las manos, así soy yo, en las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios Apláudalo si puedes, dale gloria al Eterno Te amo Cristo, yo sé que tu palabra me ha hecho libre Señor, me ha hecho libre Tú cambiaste mi vida hecha a pedazos, y tu amor me ha llenado el corazón Vamos con toda su fuerza Y como el barro en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios Y como el barro en las manos del alfarero, así soy yo, tíganlo En las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú, si en tu vida no está Dios Y como el barro, en las manos del amarelo Así soy yo, en las manos de mi Dios Como alguien que se siente prisionero Así eres tú, si en tu vida no está Dios Así eres tú, si en tu vida no está Dios Así eres tú, si en tu vida no está Dios ¡Santo! ¡Santo!